En rueda de prensa, la Policía Nacional hizo entrega al concejal Yasser Cruz de los elementos que le fueron hurtados de su vivienda este sábado. Con ayuda de la comunidad y labores de policía judicial, labores de vecindario, igualmente con la ayuda de cámaras de filmación, se logra identificar las características no solo de los sujetos, sino también de las motocicletas que utilizaron para cometer el hecho delictivo. Y posteriormente, aproximadamente ya en horas de la tarde, unas cinco horas después, se logra la recuperación de la totalidad de los elementos. Se logra identificar plenamente a personas que posiblemente participaron en el hecho, pero al no existir una flagrancia no es posible dejarlos a disposición como tal. Por su parte, el concejal se mostró agradecido con las autoridades por el rápido actuar en la recuperación de los elementos que le fueron hurtados. Darles las gracias a Dios, a Dios, a la policía, a su cuerpo de investigación, que desde el primer momento estuvieron en mi casa, en este caso, y de verdad hoy quiero resaltar la labor de las autoridades, felicitarlos, felicitarlos al capitán, a todo su equipo de trabajo por ese excelente trabajo. Y yo invito a la comunidad a que denunciemos, a que no nos quedemos callados. En estos casos, coloquemos todo en manos de Dios, y segundo, en las autoridades, que ellos son los que están encargados de nosotros. Y de verdad, me quedo sin palabras, felicitar a la policía, a su equipo de trabajo, por ese tan excelente trabajo desde el primer momento. Desde el primer momento, y de verdad quedé muy sorprendido, pero sí le doy las gracias a Dios y a todos ellos. La verdad, invitar a la comunidad, primero pues a no dar papaya, que no demos papaya, porque usted sabe que los delincuentes están ahí pendientes, pero sí invitarlos también a denunciar, a que denunciemos, a que no nos quedemos callados. A veces no creemos en las autoridades, pero no hay que creer en ellos, y yo soy uno de ellos que creí, y hoy veo el resultado. Y vuelvo y le digo, o sea, los felicito a todo su equipo de trabajo, a todas las autoridades que desde el principio, desde el hurto, empezaron en su trabajo de cómo es investigación, y hoy dieron con el resultado. El llamado de la Policía Nacional es a que la comunidad denuncie para de esta manera dar con la captura de las personas que cometan robos en la ciudad.